...sudeste porque terminó la reunión entre las autoridades y los vecinos que están reclamando por denuncias que vienen atrasadas y que ya hicieron desde hace tiempo. ¿Sale el director y hay voz oficial, Pedro? Bueno, esta es la gran duda de lo que queremos plantear, Pablo Analia. Con respecto a la gran cantidad de reuniones que vienen manteniendo, acaba de finalizar otra reunión más de las múltiples que han tenido en los últimos tiempos. Nos dicen que el director está reunido en estos momentos con otro grupo de vecinos con las mismas lógicas o reclamos que vienen manteniendo desde hace tiempo y que nosotros la estamos planteando en este mediodía en de 2 a 14. Recordemos, desde Escamonda, falta del ingreso en la línea 112 en diferentes barrios, falta de alumbrado público en otros, inseguridad, falta de obras de la EPE, falta de obras de agua, etcétera, etcétera, etcétera. Y en esto está el gran punto suspensivo. Bueno, nuevamente se reunieron y... Otra reunión más de todas las que venimos teniendo hace años, pero bueno, ahora tenemos que ir a la EPE, tenemos que ir a agua, porque es lo que reclamamos, es agua, es luz. Bueno, lo que pertenece a la municipalidad, bueno, se reclamará acá, se sigue reclamando acá, pero seguimos igual. O sea, ¿soluciones? Ninguna. ¿Y hasta dónde uno puede llegar a renunciar? ¿De las propias actividades diarias que tiene como vecino? Ya lo sabemos, porque ya, si nos juntamos somos piqueteros. Si no, bueno, ya no tenemos explicación, no sabemos cómo hacer, pero el tema acá es, hoy terminan de suspender las clases hace 10 minutos, mandar mensajes de que no hay agua en la escuela. ¿En dónde? ¿Qué escuela? En la escuela El Gaucho. ¿Dónde es? ¿Cómo se llama la dirección? No se llama la escuela El Gaucho. Estación El Gaucho. Avellaneda de Hume. Barrio Hume, sí. Bueno, este, los vecinos de Barrio Hume estuvieron acá también toda la mañana, porque nosotros no hace media hora, de esta mañana a las 10 de la mañana, que estamos esperando acá, para que nos den una reunión. ¿Nos dieron la reunión? Sí. Van a ser en algún punto, van a ser en algo, que no sabemos todavía bien exacto. Pero bueno, seguimos con más de lo mismo, y esto va a seguir así. O sea, soluciones, nada. ¿Cuándo está el presupuesto participativo? ¿Qué pasa? ¿Si votan y...? Sí, votamos y estamos lo mismo, no pasa nada. Seguimos igual. Seguimos sin agua, sin luz. Siempre lo mismo. Por más que votemos el proyecto, es como si fuera que se lo lleva el viento, porque no hay nada. Ahí no estamos viendo nada nosotros, que digamos, bueno. Se votó ese proyecto y sí, pusieron la luz, hicieron esto, lo abrieron calle, como están reclamando muchos compañeros que piden calle, que se abra, que pongan el transporte escolar, que entren los colectivos. Y nada de eso está pasando. ¿Colectivo no entra? No entra. Colectivo no entra. ¿Cuánto hace que están reclamando para que ingrese colectivo? Hace más de 20 años que estamos haciendo. Yo desde que estoy ahí en ese barrio, hace años. Y siempre por lo mismo, y siempre por lo mismo. Al final acá se hacen las reuniones, pero se lo lleva el viento. Porque agarra y se le da la mano uno al otro. Ahora lo mandan diciendo que ellos no tienen nada que ver, que tenemos que ir a reclamar lo de la EPE. Vamos a la EPE, la EPE te manda para otro lado. Al final, ¿qué? Somos juguetes de ellos y nunca nos dan una solución acá. Porque no lo dan una solución. Y siempre estamos por lo mismo. Pero muy bien que cuando ellos necesitan un voto, ¿a dónde van para ellos? Al barrio. Ahí van. Y prometen mil de cosas y de todas las que prometen, no hacen una. De todos los que votaron en los últimos años del presupuesto participativo, ¿qué obras, por ejemplo, habían dicho, bueno, esto queremos? Sí, sobre todo, mirá, una cosa muy importante es la pregunta que haces vos. El presupuesto participativo. El presupuesto participativo, yo pertenezco a la comunidad de Tío Rolo. Tío Rolo, Sagrada Familia, Buena Nueva, Vicente Medina, Bella Vista, barrios circundantes que verdaderamente estamos postergados en todo. El presupuesto participativo nosotros lo venimos participando desde el 2006. Vos figurate, nosotros tenemos de aquella época, y todavía me recuerdo, la apertura de Calle Avellaneda desde Camino Nuevo Soldini a Camino Viejo Soldini, no fueron ejecutadas. Y ahí hubo muerte, hubo tiroteo, mataron chicos, violaron chicos, que nos movilizamos con la comunidad. Estamos hablando del 2006. En el 2006 también hubo, en el presupuesto participativo, la gente que ganó el ensanche de la calle 2106 con un presupuesto de 125 mil pesos en aquel tiempo. Jamás se ejecutó, se ejecutó algo precario. Entonces, es decir, nos invitan primero a participar del presupuesto participativo. La gente participa, y la gente después no le ejecutan ese proyecto en el cual los barrios pedimos que haya dignidad, y no se ejecutan. Y se la vuelven a invitar a la gente, y se la vuelven a engañar, y la gente se desgasta, y ya hay una falta de credibilidad hacia ese tipo de proyectos. ¿Y los concejales se reúnen ustedes también con ellos? En estos momentos, los concejales, desde la que ocurrió la crisis de la pandemia, son contados los concejales que fueron al barrio. A nosotros lo que nos indigna es decir, bueno, que se acercan a los barrios, no piden, como dice acá nuestra vecina, nos piden que los acompañemos para los votos. Después, brillan por su ausencia. Es decir, no vienen a gestionar con la gente, que eso es lo que nosotros necesitamos. Que vengan a gestionar con la gente, porque es la misma gente que votó y acompañó a los diferentes tipos de concejales. Un punto a tener en cuenta, digo esto también en el marco, en el contexto de cómo estamos nosotros aquí también en la puerta del distrito, y nosotros cubrimos esto en innumerables oportunidades. Acá parece que algunos o alguien se debaten en quién tiene la culpa. Si la culpa es de la municipalidad, si la culpa es de la EPE, si la culpa es de Aguas, si la culpa es del gobierno provincial, si la culpa es del gobierno municipal anterior, de aquel que originó el presupuesto participativo, si es de la policía, si es de Danzafe por la escuela, si es del FAE. Digo, se trata de poner un poco del lado donde estamos nosotros que del lado de los vecinos. Lo que decíamos esto, y nosotros estamos mostrando y reflejando que a veces queda en evidencia lo que está sucediendo acá en el distrito sudoeste, pero es un reclamo que se amplía en todos los barrios de la ciudad de Rosario, que enoja a muchos, enoja a muchos, por el trabajo que hacen muchas personas, vienen aquí en el distrito, pero a veces no se tiene respuesta. Esto es la falta de coordinación, básicamente, entre aquellos que no gobiernan o están expuestos en intermedios. ¿Por qué un vecino no puede hacer un REIT por todas estas entidades para que le solucionen o el problema del agua, que ya saben desde agua dónde está el problema, desde la empresa provincial de la energía que ya saben dónde está el problema, o desde movilidad que ya saben que hace años viven reclamando que el 112 ingresa a estos barrios? Digo, esto para tener en cuenta, si quieren dar algún tipo de respuesta, como siempre las cámaras de 12 a 14 van a estar, o de cualquiera de los noticieros del 3. Esto también decimos y le damos estos mensajes a algunas autoridades. Mientras tanto, ante cualquier duda, nosotros podemos estar aquí para poner el micrófono también a ellos. Bueno, Pedro, qué gasto de tiempo, ¿eh? Pobres vecinos, la verdad, ¿eh? Qué gasto de tiempo, qué gasto de papelería, muchas veces es gasto de papelería. Tiempo del lado de los vecinos para ir a reclamar y tiempo del otro lado de atención para la nada, para patearlo para adelante. Qué gasto de tiempo en el medio la gente que ya no da más, no se puede vivir así. No, por supuesto. Aparte, contrariando, repito, el origen que han tenido los distritos, que era descentralizar la atención, que no fuera un gasto de tiempo por la movilización, por lo que significa esperar ahí el turno, por toda la gente que se congregaba en un solo lugar, se descentralizó. Bueno, no está funcionando, no está cumpliendo con la premisa que tiene de cercanía y respuestas, ¿no?, para estos vecinos. Otra vez, como le decíamos al principio, las cámaras del 3, si alguien desde el distrito quiere responder o alguien más quiere responder a los vecinos, estamos esperando y tienen las cámaras para la respuesta ante la gente, ante el público. Volvemos en un ratito con Pedro. Vamos a cambiar de tema, nos vamos al deporte. Nos vamos al deporte. Me voy al deporte. Te vas al deporte. Me voy al deporte. Te dejo, Ana. Permiso. Ahora, vamos al deporte.